Si aterrizamos el tema de la risoterapia, la gente que nos está viendo en la casa, porque una cosa es que tú vayas a una empresa, ¿cierto? y hagas estas terapias, pero otra cosa es la persona que nos está viendo en este minuto y que a lo mejor no trabaja y que dice, ¿cómo puedo incorporar algún tip o algo de la risoterapia, algún ejercicio que tú nos puedas enseñar para compartir con el público? ¿Ya? Demol. Demol. Arriba. Arriba. Galán con guata. Galán con guata, ya. Ya, mira. Primero, relajamos las caderas. Ya. Las mías están aquí. Ya. Estaban aquí, pero subieron. Las mías están aquí abajito. Entonces, por ejemplo, esto es frente al espejo. Ya. Relajando las caderas, tranquilamente, hacia el otro lado. Ah, ahí hay un cartílago poderoso. No, estoy haciendo pilates, yo ya estoy toda suelta y así me... Hombre hacia atrás. Ya. Hombre hacia atrás. Hombre hacia adelante. Me miro al espejo. Me miro al espejo y nada, hago un... Es que, pa' yo. Es que, pa' yo. Monga, mira. ¿Quién se rió? El camarógrafo número 3, ¿no? ¿Quién se rió? El de verdad. Son de un humor fácil estos hombres. Hay que decirlo, sí. No, porque yo... No, muy exigente. Yo tengo un pasado de camarógrafo, yo tengo un pasado de camarógrafo y todas las malas vibras y los lugares nocturnos de esa reputación, lo aprendí de los camarógrafos. Hay que decir algo, ¿no? Hay que decir algo y hacer justicia. Los camarógrafos, los que están acá en el piso, son clave para la onda de un programa. Sí, ellos, ellos son maravillosos y uno sabe además en programas como más serios como este, yo sé cuándo se están riendo para adentro. El de la cámara 3, ¿dónde está el de la cámara 3? El de la cámara, acá está. ¡Hermano! Ya. Vamos al partido, hermano. Ya, entonces vamos. La gente en su casa. Frente al espejo. Ya, ah, frente al espejo. Munga. Munga. Y bajamos poniendo el huevo. ¡Maravilloso! Es mi cuenta. Es como actuar en el fondo. Es una forma de botar las malas vibras, de sacar... Que viene como uno se siente más así como relajado. Después de esto, viene como un descanso. ¿Por qué? Y se rompe el hielo, tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si están en una comida con toda la familia? Estoy aterrizando el tema a la casa, no a la empresa ya. Está toda la familia y va a que hacer un brinde. Es una buena forma de romper el hielo. Absolutamente. Ponte tú el dueño de casa, diga... ¡Tuc, tuc, 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 tuc! ¿Uy, te salió maravilloso? ¿Ah? ¿Y todo? ¿O qué harías como loco irían a este gallo? ¿Qué tomó? ¿Qué convide? Sí, bueno, yo creo que es que en las familias, como hay códigos y todos se conocen, es más fácil de repente. Siempre hay alguien que esté como distante, que pasa en todos lados, en las empresas, en las familias, que te mire así como diciendo... Pero eso es inevitable. Uno no tiene que gustarle a todo el mundo, no todos tienen que participar, pero lo ideal es que esto produzca sinergia. Y cuando hay 30, 40 personas saltando de cabeza... ¿Sabes qué? Me acordé de alguien a propósito del humor y que tenía un sentido del humor a toda prueba y que era muy gracioso. Me gusta este baile hoy, sale a café. Es café con maldicia. Felipe Camiroaga. Felipe Camiroaga era un gallo con mucho humor, muy gracioso. Y yo recuerdo haber estado con él presente en reuniones de Teletón, donde estaban todos los productores, todos los animadores, Don Francisco, todo el mundo sentado hablando cosas serias, así como, no sé, viendo las directrices de la campaña, quién va a ir al norte, quién va a ir al sur, pero dentro de un ambiente bien formal. Y él tenía esa cosa que decía, voy a hacer una pregunta seria. Mira, escúchame. Mario... Entonces se levanta y tú sabías que estaba juegando. Mario, discúlpame, quiero saber, ¿cómo vamos a llegar al corazón del chilén? Y empezaba a armar una pregunta muy idiota y relajaba y todos empezaban a reír. Bueno, pero es que yo creo que Felipe, yo algunas conversé con él hace muchos años en algún pasillo de algún canal. Tenía un estereotipo de animador muy potente. Él rompió con los esquemas de la animación tradicional. Entonces era lúdico, creativo. Entonces era un muy buen exponente de animación. Muy buen exponente. Era multifacético. Sí, y tenía algo muy bonito y que yo creo que uno a medida que pasa la edad lo va adquiriendo y es romper... No tener miedo al ridículo. Sí, claro. Es que eso es una herramienta poderosa que hay que desarrollar porque siempre estamos pensando en lo que va a decir el otro. Oye, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo se te ocurre? Tú no estás para eso. No es para tu edad. Entonces, todas esas espinas hay que sacárselas. Si no, no avanzamos. Sí. Entonces, si yo puedo hacerlo, si yo me siento bien, si yo soy más flexible y lo quiero hacer, bien. Pero siempre estamos siendo juzgados por la gente que está alrededor. Entonces, cuando uno comienza con este tipo de terapia, yo lo digo desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, piensa que yo pasé del audiovisual a la resoteraria. Entonces, fue una guerra... Pero, ¿cómo? Si te ocurre, pero, ¿cómo? Y la cuestión y bla, bla, bla. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Y me fue bien, no me quejo, viajo harto. Y sigo haciendo las demás cosas, por supuesto, pero por decirte, mi negocio es eso. Claro. Lo importante es, creo yo, que a pesar de que esté todo en contra, nunca olvidarse de sonreír y de reír. Que siempre quede una cuota de humor, siempre va a aliviar la carga. Hace más llevadero todo. Hay que considerar que el humor cumple varios objetivos. Capacitar, entretener, educar. Y también está el factor de... de... ¡Eh, jale! Me escucharon de arriba. Que también el humor sirve para una crítica social. Total. Entonces, esa crítica social es que te está diciendo lo están haciendo mal. Sí. Lo están haciendo mal. Entonces, si no, no existió el topace, por ejemplo. Claro, claro. Ahí te hablan impensable que jamás existiera. No, jamás. ¡Mundo! Y aprovechemos de, entonces, mandarle un saludo cariñoso a todos los humoristas, stand-daperos de nuestro país que tienen esta responsabilidad, ¿cierto?, de hacer humor, que ha ido cambiando el humor y que tienen la... pueden hacer las críticas sociales. Sí, claro. Lo más importante, como decía Daniel, hazlo tú y que no te importe qué va a decir el resto. ¡Gracias!